... A través de la oficina de la gestora social hemos querido organizarle el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer a todas nuestras mujeres sanguileñas del sector urbano y rural fueron invitadas indiscutiblemente ratificar un compromiso desde una administración con la mujer sanguileña pero también ratificar hoy también todos sus derechos realmente que han sido vulnerados durante tanto tiempo y traerles una charla una charla donde a través de la doctora Mónica Tobón, psicóloga quiso expresar cuál es el sentimiento de la mujer colombiana en el contexto mundial y por supuesto a la mujer sanguileña en el contexto municipal y departamental El mensaje que le enviamos a las mujeres es que en este momento estamos en un proceso de cambio que es un cambio para que las mujeres ganemos autonomía y para que las mujeres podamos desarrollar todas nuestras labores de una manera adecuada y con nuestros derechos Señores, mi canción es una de tu madre que no hay una mujer que haces en ti un caso que pueda resistirse a la de tu madre De parte de la administración municipal quisimos tener un detalle con la mujer sanguileña y con las compañeras de la administración para celebrarles el día internacional de la mujer quisimos traer una psicóloga de la ciudad de Bogotá ella se encargó de dar una charla motivacional y participativa en las cuales les habló de sus derechos, de cuál es el papel de la mujer en la sociedad vinieron mujeres del sector rural y del sector urbano también asistieron mujeres de la tercera edad y las compañeras de la administración municipal sí tuvimos gran acogida están muy contentas se les hizo una actividad de la charla participativa también se les dio una serenata y un compartir eso era lo importante que no dejáramos pasar la fecha por alto y que se tuviera en cuenta la mujer y el valor que ella tiene en la sociedad dentro del plan de desarrollo hemos querido incluir en la oficina de la mujer la Secretaría de la Mujer por eso estamos estudiando estamos argumentándonos y ayer hicimos una reunión una pequeña reunión en la administración con mujeres que lideran mujeres líderes de San Gil y que son parte de movimientos y las mujeres de la red del municipio de San Gil para ir conformando y estructurando ya lo que es la oficina o la Secretaría de la Mujer